¡Ay, qué rico esto! ¿Estas gambas de dónde son? Las gambas de Edenia, gambas españolas, vienen a la plancha, vienen solamente con un toque de aceite de olivo y perejil. ¡Sí! Pues a ver, vamos a probarlas. Casi están vivas, ¿sí? Manuel siempre me... Aquí en Ajoblanto siempre me sorprende. ¿Qué tal? ¿Se les antoja? Cuéntales, ¿qué es esto? Este es un platillo de la casa que es bonito, es montadito de bonito con anchoas, con pan tomate, aguacate, aceite de olivo. Es exquisito. Ah, pues adelante. Y luego, estas son las gildas famosas que tanto les comenté en San Sebastián, que es la anchoa con el chile tipo güero y aceituna. Y preparado al estilo de la casa, que hizo aquí Manuelito Victoria. Vean, lo voy a recorrer para ver si se les antoja. Mira, desde acá. Ah, mira, María. Saluda. Claudia. Tomás. Koichi. Saluden.